Las excelentes relaciones políticas y diplomáticas que hoy existen entre los gobiernos y partidos de Cuba y China atesoran una historia de más de 60 años. Pero esta alianza nació a inicios de la Revolución Cubana y a ella mucho aportó el Che, quien fue el primero de los líderes rebeldes que visitó al gigante asiático exactamente en noviembre de 1960 como parte de una gira internacional que realizó para fortalecer la política exterior del gobierno revolucionario. Compañeros y amigos del gran pueblo chino, Venimos hoy con profunda satisfacción a cumplir un mandato oficial de nuestro gobierno y a cumplir también un mandato de amistad de nuestro pueblo. Con estos intercambios se fueron uniendo cada vez más los lazos de amistad y cooperación económica y comercial entre ambos gobiernos y partidos comunistas. En el recuerdo de muchos están las visitas que hicieron los líderes chinos a La Habana y los numerosos viajes de Fidel a Beijing. Con la cercanía de los líderes se unieron más los vínculos de los dos pueblos, relación étnica y cultural que tiene sus orígenes en la emigración china a Cuba hace ya más de 150 años. Y con el paso del tiempo se fue forjando una alianza entre la revolución cubana y una de las mayores potencias del mundo. Como Fidel, también Raúl, en la década que presidió Cuba, defendió la estratégica relación política, económica y comercial con China y en varias ocasiones los líderes de los dos países se encontraron tanto en La Habana como en Beijing donde firmaron importantes acuerdos para el desarrollo. Una histórica relación que han consolidado en los últimos años Xi Jinping y Díaz-Canel, tanto a través de conversaciones telefónicas como durante la primera visita que realizara en su condición de jefe de Estado el mandatario cubano a esta nación en noviembre de 2018 como parte de una gira similar a esta que lo llevó a varias naciones amigas de Europa y de Asia. Esta breve pero intensa visita a la gran nación asiática obedece a una invitación oficial que le hiciera Xi Jinping al presidente cubano, gesto que tuvo el líder chino con otros cuatro jefes de Estado de todo el mundo tras el recién concluido 20 congresos del Partido Comunista. Una extraordinaria oportunidad para el diálogo político al más alto nivel y espacio propicio para impulsar proyectos económicos y comerciales conjuntos entre el mayor archipiélago del Caribe y el gigante asiático. Desde Beijing, capital de la República Popular China, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.